Hace unos días comenzó a circular en las redes el momento en el que un T-72 aplasta un vehículo ucraniano de origen estadounidense, pero otro video reciente nos demuestra lo resistente que es este vehículo. Bienvenidos a un nuevo video del canal Poder Militar. Hace unos días se publicó un video tomado desde un dron ruso en el cual se puede ver a un tanque ucraniano intentar recuperar un blindado de origen estadounidense Max Pro dañado. El tanque lo estaba empujando de reversa cuando de pronto un dron kamikaze ruso le lancet lo impactó en un costado. Posiblemente en un momento de pánico el conductor del tanque aumentó la velocidad y terminó subiendo el tanque arriba del Max Pro. Esto como ya se imaginarán causó mucha burla entre los canales de propaganda rusa, pero el día de ayer apareció un video de soldados ucranianos en el lugar del incidente. El video nos muestra como el Max Pro logró soportar el tanque y aún se encuentra sosteniéndolo a pesar de haber pasado varios días, demostrando la gran resistencia del blindado. El T-72 y el Max Pro aún no han sido recuperados, pero si el frente avanza a favor de los ucranianos, podría ser que su recuperación sea posible, aunque no podemos asegurar nada sobre el Max Pro, pero si nos gustaría ver los daños causados por el tanque. Mientras esperamos nos gustaría saber tu opinión, déjanos tus comentarios y no olvides suscribirte al canal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!